Amigos de Latinoamérica Meetings, estamos ya en unos días avanzados de julio y listos para seguir con las conversaciones de la industria de reuniones y hoy con un gran amigo, un gran profesional, aquí en Santa Fe, en Expo Santa Fe México, con Luis Díaz, nuestro director general de Expo Santa Fe México, ex presidente de AMEREF y también es un gran profesional que muchos conocen en el ámbito de los recintos, de los eventos y aquí estamos para platicar las noticias, bueno, ya han estado anunciadas, pero pues igual que nos platiques un poco cómo está todo, cómo se está reorganizando, por supuesto en su momento todos muy tristes, la partida de nuestro gran amigo Eutimio García Ponga, quien fundó y logró desarrollar todo esto, como lo vemos ahora, los que nos tocó la oportunidad de ver las primeras piedras, los proyectos y de la mano con un gran equipo como contigo, pero aquí estamos en esta nueva etapa y pues que nos platiques cómo vamos, como decíamos ahorita fuera de micrófonos, director general de Expo Santa Fe México, pero eso conlleva varias cosas, ¿no? Así es, Rafa, pues este, bienvenido, como siempre aquí a tu casa, gracias por la presentación, muy contento de recibirte y de verte nuevamente, y sí, como comentas, pues bueno, al final del día vinieron muchos cambios de, a raíz de la pandemia y a raíz de otras situaciones tristes, como comentaste, la partida de Eutimio, Eutimio García Ponga, que fue el director general, fundador del recinto, como bien comentaste, y porque hoy estamos aquí, porque la realidad es que su perseverancia fue lo que permitió que este edificio hoy en día sea lo que es, ¿no? Y efectivamente, Rafa, fíjate que estuvimos trabajando con él y con Grupo Capsa durante algún tiempo, yo te diría que prácticamente antes de la pandemia, comenzamos a trabajar en un proyecto para hacer sinergia entre las empresas del grupo, y ello incluía, por supuesto, que trabajáramos en conjunto las empresas que estamos dedicadas a este mismo ramo de la industria de reuniones principalmente. Entonces, se creó un portafolio de eventos y entretenimiento dentro del Grupo Capsa, el cual incluye las tres empresas que estamos dirigidos a este mercado, que es Expo Santa Fe, Matatena Producciones y nuestra empresa de banquetes, Brioche Banquetes y Q Quintana, que es también la empresa que sirve a domicilio. Así estamos conformándonos hoy con esta nueva etapa, haciendo sinergia entre nuestras tres empresas que te comento, y pues buscando principalmente ofrecer servicios integrales a nuestros clientes y las mejores condiciones para ellos, principalmente esa es la idea. Claro. Todos los que te conocemos y los que conocimos a Utimio, no era de extrañarse para nosotros que fueras la persona indicada para seguir este gran legado, pero pues yo creo que valdría la pena que nos platicaras, porque lo decimos muy fácil en las entrevistas y platicando entre amigos, pero los que nos tocaba ver lo que era convencer a alguien de que aquí iba a ser el lugar ideal para construir un recinto, con las características con las que lo hicieron, con los primeros eventos que tienen muchas anécdotas, cómo se pudieron hacer las primeras exposiciones acá, y los que pues hoy hemos visto cómo ha cambiado el panorama, como dirían los americanos, el landscape, porque antes era un terreno, no había estos edificios, no había centros comerciales, no había restaurantes, no había los puentes de los poetas, o sea, esto era en la época que empezamos o de las expos y de tanta historia que hay, decir, vamos a hacer un recinto allá arriba, vamos a apostarle a las grandes expos, muy bien documentados, porque cuando platicaba Utimio muchas veces de dónde se había documentado para ver cómo hacer este recinto, tú eras una persona muy cercana, o sea, tienes más anecdotario que cualquier persona, entonces, ¿cómo fue esa parte en la que tú hoy ves a este tiempo lo que se ha logrado construir? Porque no ha sido fácil, ¿no? Entonces, algunas cosas que tú tengas en el timeline de hoy lo que estamos viendo, las nuevas generaciones dicen, ah, voy a Expo Santa Fe, el recinto que está allá arriba en Santa Fe, pero antes no era así de fácil decirlo, ¿no? No, para nada, Rafa, bien lo dices, este, mira, yo empecé a trabajar con Utimio en la empresa, en Expo México, que es nuestra empresa, en el año 2000, en agosto del año 2000, y cuando yo llegué a la empresa, este lugar donde estamos ahorita era, pues, una excavación, apenas estaba empezando la construcción del lugar, y efectivamente la zona de Santa Fe estaba muy poco poblada, había muy pocas construcciones, hacia aquí arriba, digamos, donde estamos nosotros prácticamente no había nada, la vialidad de los poetas, pues, no existía, por supuesto, y esta calle principal que tenemos al frente, que es Carlos Lazo, de un lado era tierra y del otro lado estaba pavimentada, es decir, ha cambiado muchísimo, ¿no?, de esos años para acá. Efectivamente, como tú lo comentas, esto fue algo, un proyecto que Utimio visualizó de muchos años antes, porque la primera ocasión donde él pretendía tener un recinto fue en el terreno donde están ahora los outlets, ahí en Lerma, y por ahí esa historia la platicó él muchas veces, por ahí también creo que tengo una entrevista que alguien más le hizo donde platica todo esto, después se las comparto con mucho gusto, para que tenga la historia completa contada por él mismo, y finalmente llegó aquí, llegó aquí, ¿no?, como el lugar donde definió hacerse este recinto, y hubieron muchísimos estudios y visitas a diferentes recintos internacionalmente, fueron a Europa, a Estados Unidos, a muchos lugares, a ver cuáles eran las mejores prácticas, y cómo diseñar un recinto funcional para, principalmente para exposiciones grandes, congresos y convenciones, y así fue como se llegó a este lugar, y se diseñó específicamente para poder ofrecer un lugar disponible y eficaz y eficiente para las necesidades de la Universidad de Reuniones, que hoy pues ya lo vemos así, pero como tú dices, historia hay muchísima, ¿no?, cuando empezamos a operar el recinto estaba incompleto, empezamos, la primera exposición fue la exposición moblera, en el 2002, me parecía, en el 2002, y de ahí, bueno, hubieron muchos avances, teníamos que parar obra y seguir obra, porque teníamos eventos, y entonces se volvió muy complicado el asunto de terminar el edificio, por ahí del 2006, te diría yo, fue cuando ya pudimos pisar este edificio principal, que es el acceso, donde está el vestíbulo, ya empezamos a tener eventos de este lado también, con el acceso a las salas como las conocemos hoy, y bueno, pues todavía con algunas limitantes, pero ya avanzando, entonces yo diría que a partir del 2006 aproximadamente, fue cuando ya el edificio este donde estamos estaba prácticamente terminado, a excepción del segundo piso de salones de convenciones, que me parece que lo terminamos ya completo, como lo vemos hoy, por ahí del 2009. Y bueno, pues ya, estamos aquí. Hoy ya es una realidad, efectivamente la zona en donde estamos es una zona que ya tiene una gran cantidad de corporativos, tiene muchos centros comerciales, adicionalmente al que ya estaba, que es el Centro Comercial de Santa Fe, por supuesto, hoteles, por supuesto, cuando llegamos me parece que solo existía el Sheraton Suites, que hoy ya no está, y un par de hoteles más que se fueron construyendo, y hoy tenemos prácticamente 19 hoteles, con más de 3 mil habitaciones en la zona, 5 hoteles walking distance de la expo, es decir, ya es un cambio radical, y por supuesto las vialidades que no existían, que sí te diría que a lo alrededor de hace 7, 8 años era muy complicado llegar a Santa Fe todavía, y hoy en día eso ya cambió muchísimo, ya la realidad es que es mucho más fácil, ya tenemos muchas vías de acceso, de distintas partes de la ciudad, entonces eso ya cambió muchísimo, y hoy somos un recinto funcional, con todo el entorno necesario para llevar a cabo eventos de la industria de reuniones sin ningún problema, esa es la realidad de hoy. Pues muy interesante, como lo platicas, sé que nos daría para 3 horas de anécdotas, historias, momentos, pero bueno, era importante que la gente que nos sigue y que ve estas conversaciones se dé una idea, ¿no?, de cómo es esto, no fue fácil, como cualquier inicio, y mucho menos en una zona de la ciudad que mucha gente cuando lo hubiera visto no hubiera creído que está lo que tenemos hoy, ¿no? Y en esa misma conversación, bueno, ya nos vino la pandemia, ya estamos, pues en teoría saliendo la pandemia, las cifras ahorita todavía nos siguen siendo muy alentadoras porque esta variante Omicron y con dos minivariantes está dando lata, digo, que ya afortunadamente no es mortal, pero es incómodo, es una gripe, pero entonces tuvimos esa pausa, pero ahorita entre este nuevo rol al que te asignan, que sería importante enfocarnos en esa conversación, y lo que ahorita nos explicabas, ¿no?, que son tres unidades, ¿no?, ¿cómo ves que viene ahora? O sea, digo, hemos platicado con organizadores de expos, con meeting planners, está muy reactivo el mercado, ya hay mucha confianza, los eventos face to face, bueno, nunca dejamos de creer en ellos, la tecnología nos ayudó a mantenernos, nos va a acompañar todavía. Hoy, ¿cómo están ustedes? Hoy ya han tenido expos importantes aquí en el recinto, el área de convenciones, supongo que también ya te la están solicitando más para el mercado de grupos, convenciones, ¿cómo ves tú eso y cómo en este nuevo rol que tienes tú te toca integrar esas unidades, ¿no?, porque por un lado tienes producción, por otro lado tienes banquetes o alimentos y bebidas, y por el otro lado, pues todo lo que es la infraestructura, ¿no?, lo que es todo el complejo de aquí de Expo Santa Fe, ¿no? Pues sí, este, como bien lo comentas, ¿no?, finalmente, pues dos años muy complicados por la pandemia, ¿no?, nos dio tiempo de sentarnos y pensar fuera de la caja y qué teníamos que hacer. Este proyecto del portafolio que comentaba hace un momento ya venía de antes de la pandemia, ya de algunos meses antes estaba platicando al respecto con el corporativo y con la oficina de administración estratégica del grupo, y finalmente, pues lo detonó durante la pandemia, tuvimos mucho tiempo de ponernos a trabajar en el escritorio, a revisar ideas, a hacer estructuras, y estábamos listos para lanzar el proyecto y para empezar a trabajar en conjunto con las tres empresas de la mano. Desafortunadamente, en diciembre fallece Utimio, y eso, pues cambió los planes y aceleró los planes también, ¿no?, porque la idea, por supuesto, es que él siguiera siendo un consejero importante aquí, ¿no?, desgraciadamente ya no lo tenemos, pero bueno, se tomó la decisión por parte del grupo, lo cual agradezco muchísimo de darme la oportunidad de dirigir el portafolio, y como bien dices, es un reto pues grande, importante, la realidad es que ya el mercado está otra vez funcionando de mucho mejor manera, al principio del año todavía, por ahí de marzo, tuvimos algunos movimientos de eventos, algunas cancelaciones, porque teníamos otra vez la ola que empezó en diciembre y afectó enero y parte de febrero, pero después, bueno, mejoró muchísimo, mejoró muchísimo ya, el mercado ya se reactivó, ya tenemos eventos cara a cara, como tú bien lo comentas, hemos tenido exposiciones muy grandes ya este año, una de ellas, por ejemplo, Expo Pack, o Expo Foro de Canapad, que también es un evento bastante grande, ambos con muy buenos resultados, con muchos asistentes, superando sus expectativas después de salir de la pandemia, y la realidad es que nos ha ido muy bien, en general, menciono estos dos eventos por mencionar algunos, pero hemos tenido congresos ya también de cardiología, tuvimos apenas hace un par de semanas, tenemos otros dentro de pocos días, es decir, ya se reactivó también el mercado de las graduaciones, los eventos sociales en el jardín de eventos, en fin, ya está caminando nuevamente muy bien el mercado de las, de la industria de reuniones, ya hay menos incertidumbre por parte de los organizadores y de los visitantes a venir a un evento cara a cara, como bien dices, bueno, pues ya tenemos que aprender a vivir con ello, al final del día creo que ya nos aprendimos a cuidar y no deja de ser molesto, como bien lo comentas, pero bueno, ya no es algo que nos cause tanto temor como en un principio, hoy ya estamos viendo hacia el segundo semestre, que ya estamos en el segundo semestre, pero hacia el, yo diría, el último cuatrimestre del año, una reactivación del mercado mucho más importante de eventos, un calendario bastante mejor de lo que teníamos anteriormente y ya los números están empezando a mejorar en ese sentido. En el portafolio de eventos y entretenimiento, pues tenemos las tres empresas que comentas y producción de eventos en Matatena, ya estamos haciendo eventos no solo aquí, sino fuera del recinto, ¿no? Hacemos eventos en muchos lugares, en distintas ciudades de la República Mexicana, en otros recintos, ya está reactivado también, ya hemos llevado algunos eventos a otro lado a hacer producción, trabajamos en conjunto aquí en el recinto también para ello y nuestra empresa Banquetes muy bien, porque también tenemos una línea de negocio nueva que antes no teníamos, que es el servicio a domicilio, y que el servicio a domicilio funciona ya muy bien, tenemos prácticamente bodas y eventos sociales todos los fines de semana en distintos lugares, cercanos a la Ciudad de México principalmente, Valle de Bravo, Cuernavaca, San Miguel de Allende, etcétera, ya servimos varios banquetes fuera, pero ya está bastante reactivo ese mercado también social, en el jardín de eventos igualmente, ya tenemos eventos mucho más seguido que lo que tuvimos en la pandemia, y ahí vamos Rafa, entonces al final de lo que se trata esto es de que podamos ofrecer servicio integral a nuestros amigos, organizadores, aliados comerciales, sin que sea una limitante para que también ellos traigan por supuesto su producción, nunca ha sido nuestra intención eso, siempre ha sido trabajar en conjunto y ver que podemos ofrecerles que sea conveniente tanto para ellos como para nosotros, y si así es, y así ellos lo deciden, bienvenidos, podemos trabajar con ellos y con sus productoras incluso. Claro. Por ejemplo, para hacer ahí un paréntesis, en Matatena, que quizás muchos no lo conocen, tanto en el lado de las exposiciones como en el lado de eventos corporativos y convenciones, es una empresa ya con mucha historia, o sea, con mucha experiencia más que nada, que te puede ayudar a, y ahorita que dices no solamente aquí sino fuera del recinto, te da toda esa bondad, o sea, para que nos expliques un poquito que podemos encontrar en Matatena, o sea, todo el tema de audio y video, todo el tema de los escenarios. Sí, 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 Rafa, efectivamente, mira, tenemos equipo, equipo principalmente de audio y de iluminación, tenemos motores para rigging, es decir, truces, equipo en general. ¿Qué hacemos? Montamos stands, montamos display, montamos activaciones de marca, hacemos incluso producción de congresos o convenciones fuera de aquí, hemos trabajado bastante últimamente en Cancún, por ejemplo, hemos ido a producir algunos eventos allá con todo lo que implica el montaje general, el display, el audio, el video y todo lo que conocemos, y eso es lo que hacemos en Matatena, tenemos una buena cartera de clientes, muy importantes, por supuesto, y estamos tratando de ampliarla. Hace poquito, aquí en Canapad, precisamente en Expoforo, nuestro cliente nos dio la oportunidad de hacer el montaje del museo de sus autobuses, del stand de la propia Canapad, todo el escenario de la inauguración, el arco de acceso, los boots de registro, en fin, hemos montado, este, para, tanto para clientes de la expo como tal, como estoy poniendo el ejemplo ahorita, como para clientes finalmente externos, ¿no? Que no trabajan, que no necesariamente son sus eventos aquí con nosotros. Ok. Entonces tenemos un gran equipo, muy profesional, la verdad, un equipo de diseño y creativos bastante robusto y que trabajan muy bien. Entonces, eso es Matatena, ¿no? Tiene una, tiene además Matatena una línea de negocio que se llama Latro, que está dedicada a la producción audiovisual. Ok. Entonces, también hacemos foto, video y producción con drones, etcétera. O sea, tiene. Tan completísimo. Está completa la empresa y ahí va, ¿no? Vamos haciéndola crecer y trabajando de la mano con las otras dos empresas, ¿no? Ok. Con Matatena, digo, con Expo Santa Fe y con Banquetes. Con Banquetes. Por ejemplo, será incluso, y te podemos hacer el montaje de tu boda, ¿no? Claro. Llevamos el audio, podemos llevarte un DJ, podemos llevarte toda la iluminación, o sea, toda la producción que necesitas para un evento social también la hacemos, ¿no? Es parte de la línea de negocio que traemos con ellos también. Súper bien. O sea, yo creo que, digo, perdón que lo haya enfocado un poco esto, pero con un mercado en la pandemia, ¿no? Que empresas, pues algunas se fortalecieron, algunas. Sí, claro. No supimos mucho de ellas. Y ahora con este coming back más fuerte y que el mercado, pues está, por lo que digo, está demandando mucho trabajo, pues es bueno saber que ustedes tienen esta bondad de la parte de producción, de audio y video, la parte de banquetes, la parte en casa de infraestructura, como es el recinto y el jardín, pero también que quizás muchos se van a llevar esa experiencia y si me gustó lo que hicieron aquí, pues qué bueno que me lo puedas montar en alguna parte de la República Mexicana y con todo el tema del servicio. Entonces yo creo que eso bastante interesante que lo podamos compartir. Y bueno, pues en la misma conversación, aquí ya nos dices, ¿no? Que ves un último cuatrimestre quizás más fortalecido y las famosas proyecciones a 2023, a 2024, porque bueno, quizás un poco el negocio de las expos también son un poquito con esa peculiaridad, ¿no? Que algunas, bueno, pues estamos viendo el mercado que se está volviendo a acomodar, muchas expos se movieron de sus fechas tradicionales, muchas industrias que funcionaban como bianuales, están viendo cómo volverse en enrolar en calendarios de no cruzarse con los eventos internacionales que son de su mismo nicho. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo estás viendo? Porque seguramente ya has tenido muchas conversaciones con grandes de los organizadores de exposiciones que te han decir, oye, mira, ¿te acuerdas que mi fecha era marzo, pero ahorita va a ser julio, pero el próximo año ya quiero regresar a marzo? Eso debe ser una situación bastante interesante, ¿no? Pues se movieron, como bien dices, Rafael, lo que pasa es que con la pandemia, pues muchos eventos acabaron siendo en meses que normalmente no eran, ¿no? Yo diría que están regresando prácticamente todos a sus mismas fechas que tenían esa pandemia. Las exposiciones no están, algunas no están llegando todavía a ocupar el piso de exposición completo como lo tenían antes en el dos mil diecinueve, pero ya están, te diría, a un ochenta, noventa por ciento de hacerlo, entonces eso creemos que el próximo año seguramente ya retornarán a su normalidad que traían antes de pandemia. Y eso se nota también en los números del recinto, por ejemplo, ¿no? Obviamente este año, aunque es un año de recuperación importante y ya vemos de alguna manera ya una ocupación mucho mejor, no vamos a llegar todavía a los números del dos mil diecinueve. Vamos a estar por ahí del igual entre el ochenta y el noventa por ciento quizá siendo optimistas. Claro. Pero por supuesto que la recuperación la veíamos desde antes, yo creo que desde el veinte, veintiuno, ya pensábamos que la recuperación podía llegar a ser hasta el veintitrés y creo que así va a suceder, ¿no? Vamos a llegar a los números que traíamos en el diecinueve, el próximo año probablemente y a partir de ahí pues empezar con un crecimiento otra vez, esperemos que exponencial, ¿no? Para todos nosotros, el mercado en general y para la industria. Veo también que hay también organizadores externos, ¿no? Que están llegando y tú seguramente lo sabes más que nadie y otra vez hay inquietud de estos organizadores de lanzar eventos, nuevos proyectos, de traer nuevos jugadores al mercado y eso está también haciendo que tengamos nuevas alternativas, ¿no? Con otros clientes internacionales, incluso también nacionales, ¿no? Estamos viendo el lanzamiento de nuevos eventos y eso es importante, por ejemplo tenemos ahorita en agosto el Gamer G, que es un evento que viene de IFEMA, de Madrid y ya se acaba a hacer ahora en Sudamérica y ahora viene a la Ciudad de México con nosotros, es la primera vez que se hace aquí, es un evento importante de videojuegos, de torneos y así como ese hay otros más, ¿no? Que están ahí en el escritorio ya casi listos para que los podamos anunciar, pero se está viendo una recuperación importante, la realidad es esa y yo creo que la pandemia trajo esa inquietud, ¿no? De que sumemos todos y que haya sinergias, estamos buscando por supuesto nuevas formas de negocio nosotros con socios internacionales, como ya lo teníamos con IFEMA, ¿no? Tú sabes que lanzamos la semana de la educación en el 2019 con ellos y probablemente ya el año próximo la repitamos y vamos a ver qué otros eventos traemos para acá. Está buenísimo, digo, y qué buena noticia lo de IFEMA porque este tema de no solamente ver que el mercado nacional de organizadores de expos se está regresando, se está reactivando y están buscando nuevos nichos, sino que ahora la parte internacional y con el prestigio de UNIFEMA, el recinto allá en Madrid, que aparte es todo un, no nada más es un recinto, es un organizador también muy reconocido. Es un gran organizador, sí, tiene una cartera amplísima de eventos. Entonces eso yo creo que es otra gran noticia, digo, obviamente para ustedes, pero también para el mercado de las expos nacional, internacional y para la misma industria en México, ¿no? Porque los retos de la pandemia fueron de infraestructura, infraestructura detenida, economías paradas, proyección de eventos, pues nadie que pudiera decir, oye, nos sentamos a ver qué vamos a hacer, pues nadie sabía qué pasaba, ¿no? Y más las ciudades, como la Ciudad de México, que fue de las más golpeadas porque nos limitaron mucho a tiempo la parte de reactivación de eventos presenciales, con aforos muy pequeños, a pesar de que somos una industria bastante organizada y con buenos protocolos, fuimos de lo último que se vio comparado con las playas, los resorts, que esos ya estaban en la fiesta y acá en las fiestas estábamos de... No podíamos hacer nada. Ni reunión de diez amigos, ¿no? Porque estaba limitado, pero qué bueno, qué buena noticia y pues también escuchar esto, que lo estamos viendo con varios, que nos estás diciendo tú que quizás se hablaba de proyecciones de dos mil veintitrés, ¿no? Como decir, saber cómo vemos esto en un plano conservador, pero por lo que nos estás diciendo ahorita hay un avance importante de buenas noticias, clientes importantes como Expo Pack, ¿no? Este de Canapá también que son grandes referentes porque sus propias industrias también son industrias que de cierta forma ya necesitaban moverse, reunirse, seguir haciendo la magia de las expos, que es la comercialización, ¿no? Y el face to face, Rafael, tú sabes que eso es importantísimo y ya la gente se nota que lo que quiere es salir y ir a platicar con los expositores, ¿no? Y hacer negocio y la verdad es que ha habido negocio, ¿no? Las exposiciones que hemos visto, los expositores se van muy contentos porque viene gente de calidad, ¿no? Hacer negocios, en realidad, uno de los eventos que no hemos comentado es el salón de la motocicleta, que es nuestro evento, ¿no? Claro, claro. Que fue uno de los grandes impulsores fue precisamente Eutimio, ¿no? El evento que lo lanzamos en el dos mil tres y sorprendentemente, el año pasado lo hicimos, ¿no? Este, contra muchos pronósticos todavía, pero en octubre lo logramos hacer, nos fue muy bien, tuvimos más visitantes que en el diecinueve. Ok. O sea, superó las expectativas por mucho y eso impulsó muchísimo el mercado, la realidad es que el evento va muy bien para este año, para octubre, y el piso ya está muy avanzado en ocupación de expositores, entonces va a ser un evento yo creo que muy interesante este año también, que seguramente tiene crecimiento ya para este año, considerando que el año pasado fue tan bueno que los expositores voltearon a ver y dijeron, queremos estar el próximo año acá, ¿no? Entonces, lo vamos a repetir en octubre y tenemos algunos otros, ¿no? Se acaba de comentar, hace poquito tuvimos junta de Obra Blanca, que también regresa en octubre y que es un evento también muy grande, en fin, va muy bien, yo creo que va muy bien. No, pues qué bueno, eso es otra de las buenas noticias, que sigan estas confirmaciones de los eventos, que se sigan adecuando, y para ir enfilándonos al final, ¿alguna proyección de futuro que venga hacia el recinto, hacia las unidades de negocio que tienen? O sea, que ahorita, digo, ya sé que traes chamba, ¿no? O sea, no es darte lata y inquietud, pero pues también estos lugares, estos recintos, así como salió el Jardín Santa Fe, que fue una gran sorpresa para muchos organizadores y cómo quedó y fue espectacular y cómo aprovecharon un lugar que igual nadie lo había visto y quedó espectacular. ¿Algo que crees que puedas compartir? No, digo, no sé, digo, seguramente el Pipeline trae algunos muchos proyectos que en economía se frenaron, pero no sé si hacia futuro hay más inquietud de alguna ampliación, de hacer algo. Pues mira, Rafa, estamos trabajando mucho más en cosas ahorita que no necesariamente ven. Tú sabes, y muchos lo platicamos durante la pandemia, en edificios como este tuvimos que hacer adecuaciones, por ejemplo, en los aires acondicionados, en la ventilación, en cambiar filtros, en cumplir con las normas, para evitar al máximo la propagación de cualquier virus. En los ambientes eso fue una inversión importante durante esa época. Ahorita estamos enfocados, por supuesto, en el mantenimiento del edificio. Dos años con mantenimiento mínimo porque no había recursos suficientes. Ahorita estamos enfocados en el mantenimiento de equipos, de todo el edificio en general. Es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos renovando baños también. Estamos rehaciendo baños. Ok. Íbamos bastante avanzados. Ya llevamos como cinco módulos y ahí vamos por los demás, avanzando en ello también. Cambiamos las alfombras del primer piso de salones de convenciones. También fue parte del mantenimiento que ya estaba programado. En fin, venimos haciendo muchas cosas. Otra de las cosas que estamos haciendo, que insisto, no la ven, pero va a ser muy importante. Lo platicabas al principio. El tema digital, el tema de la tecnología hoy en día cobra mucha importancia. Y estamos haciendo inversiones fuertes en toda la infraestructura de internet y de Wi-Fi dentro de las instalaciones. Ok. Pues para estar a la vanguardia y para poder ofrecer lo que se requiere para los eventos en general. Cada vez nos solicitan más ancho de banda y mejor conectividad. Entonces estamos haciendo inversiones fuertes para cambiar el cableado, para hacer un upgrade de la red de Wi-Fi. Estamos haciendo cambios también con carriers para tener mucho más ancho de banda. Claro. Vamos a tener posibilidades de ampliar el ancho de banda hasta 10 gigas si fuera necesario dentro de poco. Y eso es necesario porque ya vienen eventos muy importantes que consumen mucho ancho de banda. Por eso, como te comentaba, por ejemplo, Gamergy, ¿no? Que es un evento de videojuegos y torneos en vivo, en fin. Entonces estamos haciendo todo eso. Que si bien no se ve a simple vista, son cosas muy importantes para poder estar a la vanguardia y poder seguir ofreciendo servicios de calidad a nuestros clientes. Por ahí tenemos algunos otros proyectos. Estamos viendo tener algún, quizás algún jardín para eventos sociales y ver qué podemos hacer más con un campo de golf que tenemos allá que se llama El Río Country Club en Guadalajara, cerca de Rumba Tequila. Y tenemos ahí la tarea también de ver qué podemos hacer allá porque también pretendemos hacer banquetes en esa área y ver cómo también logramos hacer algo con la industria de reuniones allá en este campo de golf. En fin, hay proyectos importantes y hay mucha tarea. Claro. Me imagino que ya te están diciendo ¿Cómo vamos? Ahora sí cae la responsabilidad. Pues ya para despedirnos, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, muchas reflexiones. Una que tú le quieras compartir a la gente que nos vea. Algo que tú digas, miren, estos dos años y medio, casi tres, a mí, pues si les puedo decir algo, es esto. Pues mira, Rafa, yo creo que la enseñanza más importante es que te levantes todos los días agradeciendo que tienes vida, que voltees a ver a tus cuates, a tus amigos, a los que no has visto a lo mejor hace un par de años y que les hables para saludarlos. No sabemos cuándo sea la última vez. Sucedió con muchos que hoy ya no están. Esa fue una de las enseñanzas más importantes. La otra es que esta es una industria unida, que tenemos que seguir trabajando como aliados, como de la mano, en sinergia. Y hoy se ve en la industria, ¿no? Hay muchas empresas que no se pensaba que pudieran trabajar en conjunto y hoy trabajan en conjunto. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Trabajar en conjunto para nuestra industria. Nadie nos va a ayudar. Entonces tenemos que echarnos la mano nosotros mismos. Y seguir trabajando en sinergia. Eso es lo que nos va a ayudar por si se presentase en el futuro alguna situación como la que acabamos de vivir. Lo único que nos va a sacar de esto es trabajar en conjunto y de la mano con los aliados, con los amigos comerciales. Perfecto. Pues muchas gracias Luis. Luis Díaz, nuestro nuevo director de Expo Santa Fe. Ya como nos platicó, diferentes unidades, diferentes proyectos. Mucho por hacer, mucha infraestructura. Hasta para los que estamos en el golf, qué buena noticia. Ya nos vamos a ir a jugar para allá. Pues ya nada, hay que todo el mundo ya te decir, ay mi Luis, ¿qué pasó? Ya vámonos. Pero qué bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas felicidades. Gracias. Por esta nueva oportunidad, gran responsabilidad. Pero como decimos muchos de los que te conocemos y tenemos la fortuna de ser amigo tuyo, muy merecida, porque eres una persona que siempre ha estado atrás de todo este gran proyecto, siempre lo conoces en la palma de tu mano. Y por supuesto también rindiendo un gran homenaje a Don Eutimio, que fue un gran amigo, un gran profesional, yo creo que adicional a que era una persona que conectaba con todos, gran profesional de la industria, que nos dejó mucho y que hoy en tus manos, pues bueno, pues esto va a detonar durísimo y qué bueno que entre todas las personas que pudieron votar hacia ti, qué bueno que fue esa la decisión de que tú lleves el comando de este gran proyecto y pues qué gusto saber que tienen todo esto, porque saber que tienen hasta para montar en Cancún y en toda la República Mexicana y hacer muchas cosas, eso yo creo que es bien importante y sobre todo, como bien dices, que nos vemos, que estamos y que esta industria ya se reactivó. Muchas gracias a todos los que nos siguen, no se pierdan todas nuestras redes sociales y esta gran conversación con Luis Díaz y pues si lo quieran venir a saludar en persona, aquí en Expo Santa Fe México. Bienvenidos, claro que sí. Muchas gracias Rafa. Gracias.